Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video del curso de patrones de diseño con Python. En esta ocasión, vamos a implementar el patrón de diseño Command. El patrón de diseño Command se utiliza para encapsular la solicitud como un objeto, permitiendo de esta manera parametrizar clientes con colas, solicitudes y operaciones. Facilita la implementación de operaciones como deshacer, rehacer, y también te permite llevar un registro de las operaciones. Es especialmente útil en interfaces gráficas o en sistemas que ocupen tareas en colas, donde las acciones del usuario se traducen en comandos específicos. Y para implementar el patrón de diseño Command, necesitamos, por lo general, tres archivos de Python, más el código cliente. El primero define la interfaz Command y sus implementaciones concretas, luego la clase Invoker, que maneja y ejecuta comandos, y por último, el Receiver. Define las clases que realizarán las acciones concretas cuando se ejecute un comando. Como por ejemplo, un Receiver podría ser un editor de texto, como bien puede ser este editor de código o este IDE, que es PyCharm. El Invoker puede ser un botón que dispara una acción, y el Command, pues es como tal la acción que se va a hacer. En este caso puede ser Guardar, Guardar como, Imprimir y demás. Son diferentes comandos, por así decirlo. De ahí viene el nombre Command. Y bueno, para comenzar a implementar este patrón de diseño, vamos a nuestro archivo Command y dentro de Command vamos a definir una clase abstracta Command con un método abstracto que se llame execute o ejecutar. Entonces, aquí también vamos a definir las clases definidas como copy Command y paste Command. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. From, ABC, Import ABC, y vamos a implementar abstract method. Entonces, class, Command, ABC, tenemos un método abstracto que se llama execute. Entonces, vamos a implementar los comandos concretos. En este caso, vamos a generar un comando concreto que se llame copy. Entonces, class, copy Command y esa es la implementación. En este caso, se inicializa con un receiver. En este caso, puede ser, por ejemplo, el editor de texto y el execute, el editor de texto, va a decidir cómo copia esa acción. O sea, la acción copiar se define dentro de nuestro receiver. y por ejemplo, también el past method, past method, que es copiar, pegar. En este caso, past es pegar y aquí definimos la acción como tal cuando ejecutamos este comando. Ahora, en nuestra clase receiver, es donde vamos a definir los diferentes tipos de recibidores o receptores que pueda haber. en este caso, vamos a definir un text editor, por ejemplo. Entonces, class, text editor, vamos a definir el comando copy y vamos a imprimir text editor copiando texto. Vamos a ponerlo en inglés, text copy. y también el método paste. Paste. Es decir, definimos el método copiar, pegar de nuestro recibidor. Y si te fijas, cada método que definimos de cada recibidor corresponde a una clase de copy command. O sea, por ejemplo, corresponde a un comando en concreto porque es una acción que va a tomar. Y ahora, ya que tenemos nuestro recibidor, el comando, pues nos falta implementar el invoker. El invoker es el elemento al que se le hace click o se ejecuta para poder llevar a cabo esta acción o este comando. En este caso, por ejemplo, podemos implementar una clase botón. Entonces, por ejemplo, class button dev init puede tener una lista de comandos porque como recordamos puede ser una cola de comandos como tal, pero en este caso vamos a definir uno solo. Entonces, self command va a ser igual a command y command se va a pasar como constructor. En este caso, un botón puede realizar más de un comando. Entonces, cuando definimos el diccionario, podemos guardar las diferentes acciones que puede hacer, por ejemplo, este botón. Pero, en este caso, vamos a definir solamente un botón para un comando. En este caso, lo podríamos incluso definir como button copy exactamente o button paste para cada uno. En este caso, vamos a definir simplemente este botón porque lo que generaliza el comando como tal son las subclases que heredan de comando, o sea, las clases abstractas o las clases hijas de la clase abstracta. Estas son las que, por así decirlo, definen la acción. Ahora, solamente necesitamos un invoker porque el botón es el que va a llevar, el que va a disparar esta acción. Entonces, podemos definir una función que se llame, por ejemplo, presionar y al momento de que se presiona, el comando que hemos definido se ejecuta. Y si te fijas, el comando se pasa al momento de construir nuestro invoker. Ahora, ya que tenemos esta receta, es decir, el comando, la clase comando abstracta, sus clases hijas, nuestro recibidor y nuestro invoker, tenemos todo listo para llevar este código a código cliente. Entonces, en nuestro código cliente tendremos que importar las clases de los comandos concretos de nuestros recibidores y de nuestros invocadores. Entonces, from command, vamos a importar copy command y vamos a importar también paste command. Vamos a importar nuestro invoker y vamos a importar también nuestro receiver. Entonces, generamos nuestro main. Entonces, editor es igual a text editor y pues el copy button va a ser igual a button y le vas a pasar el comando que quieres que haga ese botón. Como te dije, lo que abstrae de la acción del botón es literal el comando que hemos definido en un comando concreto. Entonces, le pasamos también al comando como al constructor el recibidor. ¿Quién va a hacer esta acción? En este caso es nuestro editor, el text editor. Lo mismo hacemos con paste button y damos la acción que va a desencadenar la ejecución del comando. En este caso que es copy button punto press y paste button punto press. Ya que hemos hecho esto ejecutamos nuestro código ejecutamos el main corremos el main y como puedes ver aquí está funcionando nuestro patón de diseño command en este caso con el command que es copy y el command que es paste en este caso pues aquí vemos la generalización de código lo que nos permite hacer esto y es muy común en el software de ofimática todos esos botones todos los botones que vemos aquí en nuestros programas y demás muy seguramente tienen un patrón de diseño de alguna manera relacionado con command porque esto permite generalizar las acciones que algo puede llevar a cabo y realmente todos estos botones lo único que se abstrae es esta parte o sea lo que ejecuta el comando porque realmente el logo o sea el icono y todo eso pues son personalizables o sea aquí dentro de botón tú puedes también tener un pad que te lleve una imagen que haga que el botón se muestre con este icono de play por ejemplo entonces todos los programas al momento que se instalan tienen una libreta con los sources o con las imágenes de todos los iconos y pues se guardan de esta forma y hay formas de generalizar todo esto pero este es uno de los patrones más usados a la hora de crear interfaces de usuario entonces espero que te haya gustado este video espero que te esté gustando el curso dale like suscríbete compártelo y recuerda que siempre siempre vas a aprender un beat a la vez